¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, si soy la que casas arriba No, un poquito te falta Mira, mientras recuperas la memoria Pone a Francia Ah, Juli, hace una semana que no te veo no venís a casa más ¿Qué pasó? Es que estoy encerrada con matemáticas ¿Cómo corresponde? Es una vergüenza Una vergüenza como andar con matemáticas, no estudia nada Así que a mí me va a sacar caravera Bueno, va a estar acá Ay, papá, pero eso quería lo de la... No, 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 déjala, venga ¡Hola, papi! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué papito? ¿Qué papito? Yo soy la nenita de papito No, yo soy la nena ¿Eh? ¿Perdón? Que soy tu nena, papá Soy tu nena A ver, va a estar acá, vamos Váselo, salude, salude Salud, don Antonio ¡Al trabajo! Quiero decir tres cosas La primera, que me voy para mi casa Sí, sí La segunda, que no estás en Nueva York, nena Así que la nena acá soy yo Y la tercera, que pares de ser tan alta ¡Ah! Pero la mera onda que tenés, ¿eh? Nena, no sé por qué nada vos, papi No, salió la mamá Y se te odio ¿Cómo me puse a cambiar? Me cambiaste No, ¿cómo te voy a cambiar? Jamás te cambiaría de verdad Lo que pasa, bueno, pasó el tiempo, Nati Y yo necesito nenas nuevas ¿Ah, sí? Las nenas de antes que somos Muñecas No, son muñecas bravas Son ya Bravísimas Son bravísimas La docente Conozco muy bien Y muy brava Pero enténdeme Yo a veces tengo que ser de papá, Nati Y bueno, necesito otra niña No, no, no No me pides No, no te entiendo No, no Porque siempre Siempre Escúchame bien Yo voy a ser tu nena En algún lugar de mi corazón Siempre vas a ser esta nena Que se fue a Nueva York Y vas, mi papá Ya anda Anda que te esperan Te esperan Pero te vas a quedar, ¿no? Por supuesto que me voy a quedar Por favor, tranquilo Lo que voy a hacer, ¿eh? Anda, anda Anda con esas nenas tronchas Venga, nena Soy yo Llegamos al final Espero que la estén pasando tan linda como yo Yo creo que ella estuvo bien, ¿no? Ah, va a estar bien Yo estoy de fantasia 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 Gracias por invitarme, mi amor Muchas gracias Me encantó que hayas venido, de verdad ¿Cómo me encantó que seas venido? Ningún me encantó que seas venido Yo no terminé aún Ya va a pedir algo, va a pedir ¿Por qué pasa que va a pedir algo? ¿Qué va a cantar, Guise? ¿Cómo no vas a cantar? Ay, que sí, que sí ¿Está cargada? Cierre de lujo Natalia Oreiro Gracias, Guise Buenas noches y que sean felices Tengo que estaré en la vida Tengo que escaparme de ti Tengo que olvidar Y de nuevo comenzar Y de nuevo comenzar Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo Derrama el veneno que me está matando Y ahora sé que es lo que pudo ser No lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora que decido dejar de perder Te lo digo, Guillermo Y de nuevo comenzar Tu veneno, tu amor y también tu fuego Tu veneno, tu vida y ya no la quiero Tengo que olvidar Tengo que volver a hacer Tengo que buscar Una forma de escapar Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo Derrama el veneno que me está matando Y ahora sé que es lo que pudo ser No lo quiero ver, no lo quiero entender Y ahora que decido dejar de perder Te lo digo, Guillermo Y de nuevo comenzar Y sube, sube, nena Sube tu amor y también tu fuego Sube, sube, nena Sube tu vida y ya no la quiero Sube, sube, nena Sube tu amor y también tu fuego Sube, sube, nena Sube tu vida y ya no la quiero Sube, nena 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 Gracias por ver el video.